¡Hola postradictos! Me llamo Pilar y estás en mi canal de postres originales. Hoy vamos a preparar una receta básica, se trata de una mermelada de mango, pero la vamos a hacer sin azúcar. Bueno, le hemos puesto un poquito de miel, pero tú puedes sustituirla por tu dulcorante favorito, como por ejemplo la stevia. Así que para que veas lo fácil y rápida que es de hacer, no te puedes perder ningún paso del vídeo. Y empezamos con los ingredientes. Los ingredientes que vamos a utilizar van a ser un mango maduro de unos 430 gramos, recuerda que sin hueso serán 250. Una cucharada de zumo de limón, dos cucharadas de miel, 50 ml de agua y dos hojas de gelatina neutra o 4 gramos de grenetina o gelatina sin sabor en polvo. Primero vamos a pelar el mango, para ello ayúdate de un pelador. Una vez que lo tengas listo, lo vamos a trocear y será más fácil si te guías con el hueso de este. Después ponemos en nuestra batidora o en un vaso americano nuestro mango y lo trituramos hasta que obtengamos un puré. A continuación ponemos el puré en una olla o en un cazo, junto a la miel, el zumo de limón y el agua. Mezclamos y cocinamos a fuego medio durante unos 15 minutos o hasta que la fruta tenga la textura que desees, es decir que empieza a tener consistencia. La cantidad de agua es en función del peso del mango sin hueso, en este caso es una quinta parte. Y la miel la puedes sustituir por 5 o 6 cucharadas de panela molida, azúcar de coco o azúcar mascavado. Y mientras termine de cocerse, ponemos en un bol con agua fría a hidratar las hojas de gelatina, al menos durante 5 minutos. Pasado este tiempo, agregamos las hojas de gelatina escurridas a la mezcla y removemos hasta que se disuelvan por completo. Y como el resto de mermeladas que hemos preparado en el canal, puede ser que sea necesario agregar un poco más de miel en función de lo madura que esté la fruta. También puedes preparar, utilizando este mismo proceso, mermelada de fresa, arándanos o moras. Y por último vertemos la mermelada en un recipiente de vidrio y lo guardamos en la parte más fría de la nevera. Recuerda que esta mermelada tiene una vida aproximadamente de una semana, así que disfrútala en ese tiempo. Así que espero que te haya gustado esta mermelada de mango, porque has visto que es fácil y rápida de hacer. Pero ya sabes que si tienes cualquier duda, sugerencia o si no te ha gustado este vídeo, me lo puedes decir en los comentarios y te contestaré lo más rápido posible. Y si te ha gustado la receta, ojalá que te suscribas a mi canal para no perderte ninguna novedad, que me regales algún me gusta para saber que este tipo de recetas son las que te interesan. Y sobre todo, compártelo con tus amigos para que todo el mundo disfrute de esta saludable mermelada de mango. Ah, y en la cajita del vídeo te dejo todas mis redes sociales para que no te pierdas ninguna novedad o por si te animas a mandar alguna foto de los postres que hayas hecho del canal. Gracias por estar ahí, dulces besos y nos vemos en el próximo vídeo. Noticias Caras